Hola amigos, bienvenidos a Cosa de Jardín. Mi nombre es Gabriel y en este episodio te voy a mostrar cómo hacer compost en un tacho así de 20 litros. Un tacho de pintura. Mirá qué lindo que queda el compost. Mirá lo que es esto. Esto, este material espectacular, lo vamos a hacer en sólo 60 días. Y este no va a ser un compost común, es un compost súper recargado de nutrientes con un truco que te voy a enseñar. Dos de estos. Uno que tiene que estar sano y el otro que tiene que estar perforado. En mi caso está roto directamente. Se me rajó acá. Así que esto me viene fenómeno para el tacho donde vamos a hacer el compost. Bien. Me imagino que sabés qué materiales pone en el compost, pero los vamos a repasar y vamos a ver qué nos conviene poner y qué no. Como siempre, vamos a utilizar vegetales crudos, lo más picado posible. Estos vegetales van a aportar principalmente nitrógeno. Podés poner cualquier vegetal crudo tratando que la mitad sea, además, vegetales ricos en potasio y magnesio. Pieles de frutas en general, especialmente de banana, pieles de papa, zanahoria, cebolla, berenjena, troncos de brócoli o coliflor. Todo bien picado. Y también son ricas en potasio las hojas de las infusiones usadas, como café, té o yerba mate. Lo que te voy a pedir es que no agregues los saquitos de las infusiones. Tómate el trabajo de desarmarlos porque el saquito no se composta. Otra cosa que no vas a agregar son palitos o tronquitos, como el de las uvas o semillas grandes, como palta, mango, durazno. No te conviene porque demoran mucho en compostar. Podés agregar cáscara de huevo bien picada. El huevo aporta calcio. Si vamos a usar un tacho de 20 litros, vamos a necesitar unos 14 litros de material verde, que lo podés ir acumulando en bolsas cerradas herméticamente hasta tener toda la cantidad. Vamos a usar 2 litros de tierra común del jardín. Esa tierra arcillosa horrible, que esté bien seca y bien tamizada. Que sea un polvillo. Tampoco obsesionarse, pero que esté lo más polvillo posible. Sin piedritas. La tierra del jardín nos va a aportar micronutrientes, como hierro, silicio, calcio y zinc. Al mezclarla con la materia orgánica, vamos a secuestrar las micropartículas y vamos a impedir que se vuelva a apelmazar y se transforme nuevamente en un cascote. Si haces asados o tenés acceso a carbón vegetal, vas a utilizar el polvillo que no sirve para el asado o pedacitos bien pequeños. Lo que vamos a hacer es biochar. El carbón es un material muy poroso que no se descompone ni en 100 años. Y dentro de esos poros se va a almacenar agua, nutrientes y oxígeno. Esto le va a dar una estructura a nuestro compost, haciéndolo un super compost. Si no conseguís carbón es una pena. Pero bueno, reemplázalo por un litro de hojas secas bien picaditas. Tres litros de compost ya he hecho. Si no tenés compost, entonces podés usar hojas secas bien picaditas. Pero lo mejor sería que sea compost. Este compost va a aportar microorganismos para activar nuestro tacho y que todo el proceso se acelere. Y vas a hacer 20 litros de compost, 10 litros de agua. Abajo el sano, arriba el perforado o roto. Como el mío. Y ahora vamos a hacer capas. Lo primero que vamos a hacer es poner la carbonilla. Más o menos. Ok. Habría que usar una mascarilla para no respirar este polvo, pero con el coronavirus no se consigue mascarilla. Un puñado de tierra común. Así. Como para tapar la carbonilla. Como mucho, 3 centímetros de material verde. Ahora vamos a agarrar el compost y vamos a tapar todo este material verde con compost. Medio centímetro, un centímetro de compost. Ahora vamos a agarrar un puñado de tierra común y la vamos a poner arriba del compost. Ahora voy de nuevo con el material verde. Otros 2, 3 centímetros de material verde. ¿Te das cuenta cómo es la onda? Lo volvemos a tapar con un puñado de compost. Y ahora un puñado de tierra de jardín. Le meto material verde. 3 centímetros. Y sigo hasta completar. ¿No sabes lo que me pasó? Empecé a hablar y me había olvidado de grabar. La cuestión, lo que hice acá fue... Puse la última capa de vegetales. Después lo tapé con compost. Y después de los litros de compost le puse una buena capa de tierra de jardín. Una buena capa. Como para tapar todo lo que queda verde. Además, la tierra de jardín te va a evitar los malos olores. Si hubiera... Una vez que llenamos nuestro balde... Yo no lo lleno más porque acá tiene agujero. Vamos a apretar un poco. Mirá, acá se redujo bastante. Apretamos para que todo tome contacto. Y vamos a humedecer. El agua va a atravesar todo nuestro balde. Y finalmente se va a recoger, digamos, en el balde de abajo. Y estos 10 litros de agua los vamos a ir reciclando todo el tiempo. ¿Ves cómo está cayendo agua acá? Bueno, esta agua de abajo tiene un montón de nutrientes. No la pensamos tirar. Lo que vamos a hacer es reservarla. Total, esto está cerrado. Acá no va a entrar ningún bicho, ningún mosquito. Y lo vamos a tener al sol. Para que se mantenga caliente y trabaje lo más rápido posible. El agua que hay acá abajo es la que vamos a usar para volver a incorporar acá arriba. Y esto nunca se tiene que secar. Todos los días pasale el agua de un lado para el otro. Durante 30 días y después seguimos. Así ves, esto se empieza a secar. Esto no se tiene que secar. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el agua que está abajo, en el balde de abajo. ¿Ves que hay agua acá? Y la voy a poner acá. Esta agua no la podemos desperdiciar porque está llena de nutrientes. Esto no sirve como fertilizante. Esto es agua podrida. ¿Está bien? Ponemos el otro balde de acá. Y vas poniendo suavecito el agua de nuevo. Segunda semana sigue bajando la cantidad de material que estamos teniendo. Eso es porque de a poco se va compostando. Y es normal. Bueno, lo que sí, acá vemos que se está empezando a secar la tierra. Así que tengo que volver a humedecerlo. Si el agua que está abajo tiene mucho olor, no es obligatorio que la uses. Usa agua común. Volvé. Humedece y punto, ¿sí? Pero yo como lo tengo afuera esto, no me preocupa mucho que tenga olor. Ya pasaron cuatro semanas que hicimos este balde y es hora de empezar a trabajar realmente. Lo único que hice durante estas cuatro semanas fue mantener el sustrato húmedo pasándole el agua que había acá abajo. Pero ahora, después de estas cuatro semanas, ya no vamos a humedecerlo más al compost porque esto está bien húmedo ya. Mirá cómo bajó hasta la mitad. Esto es la parte más difícil. Cuando arrancás un compost, bueno, esto tiene muchas bacterias y te va a ayudar a acelerarlo. Pero no lo uses para regar. Y ahora lo que vamos a hacer es, este lo vamos a poner acá, vamos a remover un poco y lo vamos a poner en este de nuevo. No te voy a mentir, no tiene rico olor esto. Un olor bastante concentrado, pero es lógico porque estuvo, digamos, descomponiéndose sin revolver. Lo volvemos a poner acá. Lo pongo de vuelta en el tacho porque la idea es que siga escurriendo agua ahora. Y si lo vas a poner al intemperie, entonces te conviene taparlo con un plástico para que no le entre agua de lluvia. Bueno, pasaron tres días y fíjate, ves cómo fue escurriendo agua. Esta agua no la vamos a volver a poner en el compost que estamos preparando, sino que la vamos a descartar. Este balde lo voy a traspasar acá, removemos acá, para mezclar. La idea es mezclar bien todas las veces que podamos, la cantidad de veces necesarias, para que esto se haga lo más rápido posible. Y volvemos a tapar. Ya pasaron ocho semanas desde que empezamos, cuatro semanas después de que le dejamos de agregar agua. Y a partir de esas cuatro semanas revolvimos cada tres, cuatro, siete días como mucho. Y vamos a ver cómo quedó la mezcla. Aunque ya te la mostré al principio del video, pero te la voy a mostrar de nuevo. Vamos a sacar esta. Mirá, lo primero que te quiero mostrar es que ya casi no escurre agua, porque ya está bastante seca. Igualmente lo tenemos que dejar secar más si queremos aprovechar al máximo las propiedades. Y mirá cómo está el material, mirá. ¿Ves? ¿Ves que es tierra esto? Está todo, casi ni se distinguen los... Mirá, quedan acá alguna hojita, alguna cascarita, los pelitos. Esto en algún momento fue una hoja, seguro. Si nos podemos investigar todo, vamos a ver, encontrar los pedacitos de material. Pero está perfectamente compostado. Esto ya lo podemos usar perfecto. Pero lo ideal es que lo guardes en una bolsa de nylon, así como esta. Y lo tengas en un lugar lejos del sol. Lo bueno de guardar una bolsa es que va a seguir perdiendo humedad. La bolsa puede tener algunos agujeritos para que el agua se pueda evaporar más fácilmente. Al perder humedad, lo que vas a lograr es que el compost esté más separadito y sea más fácil de utilizar. Una manera es agregando un puñado de compost en cada trasplante que nosotros hacemos. Cuando se hace el pozo para poner tu planta, antes de agregar la tierra le agregas un puñado de compost. Y la otra manera es aportando periódicamente un puñado de compost arriba de la tierra y después mezclando con un rastrillito. No es necesario agregar más de una capa de un centímetro de compost a la tierra y puedes hacerlo cada cambio de estación o una vez cada dos meses. Eso está en gustos. Te voy a dejar dos videos. En este costado te voy a dejar un video donde te explico cómo hacer una pila de compost grande. Los cuatro pasos para obtener el compost perfecto. Y en este lado te voy a dejar un video que hice hace poco sobre cómo hacer compost en una botella, en una maceta para espacios muy reducidos. Y acá te voy a dejar el botón para que te suscribas al canal. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.